Oye, Beto, gracias mi hermano una vez más por la oportunidad como siempre y muchas gracias a todos tus seguidores por estar ahí y sí, gracias a Dios por una oportunidad más. No, el placer es mío. Gracias a ti. ¿Cómo está la preparación estos últimos días de la preparación? Porque ya el 7 de mayo está el doblar la esquina. ¿Cómo va todo eso? Porque te veo entrenando fuerte en las redes sociales. Sí, sí, en verdad estamos haciendo un excelente trabajo. Estamos trabajando bien fuerte para hacer un buen trabajo en esta pelea. Y como se dice, es en preparación a todo lo que Dios mediante viene. ¿Me entiendes? Entonces hay que estar preparado. Cien por ciento. Hayla. Hayla es especial para ti, para ti, Oreste. Tiene que ser muy especial porque llegaste con dos y cero al 28 de enero. y te robaste el público en el mejor lenguaje porque llegaste ahí contra este muchacho Abraham Martínez y salió con la etiqueta de favorito y venía el hombre fuerte, el de la experiencia y te tocó y caíste y te volvió a tocar y tú lo tocaste también y al final le propinaste un knockout tremendo en el último asalto y fue la pelea de la noche la pelea de la noche sin lugar a dudas, ¿qué significa para ti regresar ahí a Jaya Lía? si, no, eso es algo muy muy grande esa noche fue algo muy grande para mí esa noche cambió mi vida, tanto en lo bolsístico como en lo interno para mí como persona una vez porque me mostró una vez más de que yo estoy que me siento bien preparado y con deseos y con ganas y que tengo las condiciones para hacer cosas grandes ¿te motivó eso? esa victoria a trabajar más fuerte sí, definitivamente porque me demuestra que tengo mucho más todavía la cosa es grande y esa noche fue algo grande verdaderamente había una buena cantidad de personas esa día ahí donde sentí el apoyo grande fue muy grande para mí cuando empezaron a gritar Cuba, Cuba, Cuba y me sentía emocionado cada vez que se acababa un round era dándome ánimo todo el mundo por este vamos por este vamos y verdaderamente me siento muy contento con ese público hermoso que se presentó esa noche en Adalía con Miami completo y con muchas personas que desde Cuba siempre me estuvieron apoyando 6% mi familia mi madre mi padre mi padrastro etcétera toda mi familia me estuvo apoyando mis amigos del barrio mucha gente estuvo pendiente ese día oye yo recuerdo tú lo sabes yo estaba ahí y yo firmé la pelea y la puse aquí en YouTube como 200.000 vistas tiene ese combate de todos los combates que puse el tuyo fue el que más vistas alcanzó todavía todavía hay mucha gente mirándolo yo de vez en cuando lo pongo para que la gente que no te conocía sepa quién es Oreste Velázquez tú te das cuenta te has dado cuenta que más gente te reconoce la gente por ahí sabe tu boxeo porque son solamente tres peleas como profesional te das cuenta cuando caminas por la calle en en Miami cómo ha aumentado el número de seguidores sí sin duda muchas personas me han me han mandado su solicitud de amistad en la calle casualmente el otro día iba y muchas personas me decían oye suerte campeón te va a ir bien y eso es una cosa que te enocuyece porque antes no me sucedía ahora me está sucediendo entonces son cosas que dicen coño estoy haciendo bien las cosas y eso me ayuda y me da apoyo a seguir trabajando cada día más y hacer las cosas bien tú me dijiste un día después de tu primera pelea porque tú tienes tres y cero y los tres triunfos tuyos tú iban sido por la vía del knockout ahí está corriendo en el cintillo el récord de Orestes Velázquez pero tú me decías yo lo que quiero es pelear contra quien sea si yo estoy bien preparado yo peleo contra cualquiera Abraham Martínez como decíamos es el tipo que iba de favorito de esa noche un hombre con experiencia un buen boxeador que pega fuerte muy fuerte muy fuerte y ahora vas contra otro que es un veterano con tremenda experiencia colmillo excampeón mundial Juan Carlos Salgado ahí pueden ver el récord como corre 28 y 9 un empate con 17 knockouts pero es un hombre de mucha experiencia como decíamos con mucho colmillo mucha maldad y tú sabes otro mexicano que ver hacia adelante a dar espectáculo ¿qué tú sabes de este muchacho Orestes ¿has visto algo? Sí, he mirado varias peleas con distintos golpeadores y he visto y sí estamos trabajando en eso y y sí como decía es un boxeador que tiene mucha experiencia es un veterano pero por eso mismo es un veterano que sabe sabe pelear hasta atrás sabe sabe todo todo se lo sabe el ritmo entiende ha tenido muchos guardilatos pero nada nosotros estamos bien preparados como siempre te digo yo bien preparado no me preocupa nada y y ya hacernos el trabajo que es lo que se quiere esa noche vamos a hacer nuestro trabajo que es ganar la pelea y ya si Dios permite Dios mediante sacado adelante bendecido pero nosotros vamos a hacer el trabajo nosotros que es ganar nuestra pelea yo siempre le digo a la gente lo que hay es que ir a apoyar ahí ahí pueden ver por este Velasquez 3 y 0 3 knockouts Salgado 28 y 9 con un empate de 17 knockouts una gran noche de boxeo cubano 2 7 de la noche la primera pelea pero desde las 6 estará sus puertas abriendo muchísimas gracias verdad a a Hayalia Park Casino por traer esto aquí a Rivalta Boxing a Wario de verdad y como siempre digo este es el momento de ir a apoyarlos a ustedes para que sigan trayendo aquí al patio estos tipos de eventos ¿no? claro si como me estaba mencionando es que darle muchas gracias a Casino a Alía que ha prestado a Wario Boxing a Henry Rivalta que están haciendo excelente trabajo y dándonos la oportunidad a nosotros de crecernos estas carreras ¿no? y de regalarles este show y cada pelea a cada aficionado de la ciudad de Miami y de muchos lados que van a estar viendo porque la pelea se va a estar transmitiendo por FITI TV creo otra vez otra vez y sí un excelente trabajo se está haciendo y cosas buenas vienen para el policial cubano es como dije en varias ocasiones hay una nueva ola de jóvenes que saben lo que quieren y saben a lo que vienen no es como antes ya se sabe a lo que uno viene sí y fíjate ya está ya corriendo esto por todos los lugares esta la próxima sábado 7 de mayo Jallaría Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano dos con dos títulos en juego Lenier el justiciero pero estará buscando la faja de la Nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la organización mundial de boxeo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Jallaría Park Casino Warriors Boxing y Rivalta Boxing tickets a la venta en Jallaría Park punto com te digo me metí a lo de los tickets y ya se han vendido mucho hay una sección ahí que está prácticamente sold out todo vendido hay mucha gente que realmente se ha metido en esto está apoyando y qué bueno porque eso es lo que ustedes necesitan el apoyo y que puedan como decíamos seguir seguir esto ahí hablan de la estelar y de la coestelar pero la tercera es la tuya en cuanto a orden tiene que significar eso mucho para ti porque tú solamente tienes tres peleas como profesional esta es la cuarta y ya estás ya entre los primeros combates es una cartera importante y gracias a Dios he estado esta va a ser la segunda en la segunda ocasión de la tercera otra vez de atrás para adelante y y sí me siento bien me siento contento de verdad de que me tengan en cuenta ¿me entiendes? y como todos saben esa fue una noche donde donde yo lo di todo y gracias a Dios pude tener mi victoria y y por eso me están dando la oportunidad ¿me entiendes? de que ven que verdaderamente estoy interesado en mi carrera estoy disciplinado entrenando cada día más duro más fuerte porque no es solo de mí sino que de mí dependen personas también ¿me entiendes? y mis hijos mi esposa mi familia mi mamá mi papá mis hermanos dependen de mí entonces yo yo quiero si quiero salir adelante porque esta es mi carrera esta es mi trabajo ¿me entiendes? poco a poco se han ido abriendo las puertas tú te estás encargando que se abran y como lo que tienes que hacer es eso lo que hiciste el 28 que estoy seguro que ahora el 7 lo volverás a hacer y yo estoy ahí fue porque me lo gané no porque nadie me lo ha regalado gracias a Dios trabajo diario mucho esfuerzo mucho sacrificio tanto mío como de mi familia y y sí a seguir dando dando guerra que es lo que se quiere va a ser una buena cartelera ahí va a estar mi hermano Perro va a estar ahí peleando va a estar Anthony también que son peleas por títulos y y van a haber muchos más peleadores van a haber nuevos debutantes debutando va a estar Víctor Abreu el regreso del Iván Navarro Iván Navarro otra vez y sí vamos y saca Bonet también va a estar ahí Ariel Pérez de la Torre que viene de Las Vegas también a pelear que lo hizo otra vez también y tuvo una muy buena demostración si no va a haber una esta cartelera va a estar tan fuerte como la otra también y y sí lo que hace falta es que vuelvan a seguirle apoyando todo el público de Jalía que vaya para ahí de Ciudad de Miami completo apoyar el Jalía jugando con lo que se quiere el próximo sábado 7 de mayo Jalía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano dos con dos títulos en juego Lenier el justiciero pero estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la organización mundial de boxeo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Jalía Park Casino Warriors Boxing y Rivalta Boxing tickets a la venta en Jalía Park punto com